... ...se ponen a disposición de las y los integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su Excelencia, Presidente de la República, mientras el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. Solicitudes de audiencia de las personas que representan a las organizaciones que se señalan a continuación. Todo esto respecto a inteligencia artificial. La investigadora del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora Daniel Saror. Coordinador de Socios, Redes y Alianzas de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, señor Tomás Araneda. Director de Investigación del Institute for Experimental, A.I. de la North Eastern University, doctor Ricardo Baez Ayat. Presidenta de la ONG Observatorio Público para la Transparencia e Inclusión Algorítmica, señora Claudia Negri. Y la directora legal de la consultora legal idónea y consultora legislativa internacional, señora Catherine Muñoz Gutiérrez. También se ha recibido un correo electrónico el director general de la Sociedad de Derechos de las Letras de Chile, Sadell, señor Cristian Elguieta, que señala que esa sociedad al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual 17.336, tiene por objetivo la gestión colectiva y protección de derechos intelectuales, de autoras y editoriales, especialmente en el ámbito de la fotocopia, digitalización, almacenamiento en base de datos, reproducción y comunicación pública. Como creadores de contenido, solicití esta audiencia con la Comisión para referirse al proyecto sobre transferencia tecnológica y sobre inteligencia artificial. También recibimos un listado que elaboró la Biblioteca del Congreso respecto de quienes participaron en una consulta elaborada por la Asesoría Técnica Parlamentaria sobre el proyecto de ley de inteligencia artificial. Y aquí tengo el listado con las propuestas de la biblioteca sobre invitados para este proyecto, presidente. Esto a la cuenta. Muchas gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra acerca de la cuenta? Perfecto, muchas gracias. Pasando al orden del día, esta sesión especial ha sido citada con objeto de continuar con la votación en particular del proyecto de ley de origen en un mensaje que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Esto es el boletín 16.686-19. En primer trámite constitucional, con urgencia calificada de simple. Hemos invitado a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la señora Eysen Echeverry Escudero, y la acompaña a su asesora legislativa de gabinete, Macarena Galás y Paloma Herrera. ¿Una consulta, señor presidente? ¿No va a haber varios? No. ¿Una cosa cortita? ¿Se puede? Esto planteamos... Yo solamente quería agradecer al presidente Don Eric y también a todo el equipo del ministerio, en la cual, no cuenta, yo pensé que usted, bueno, seguramente le ha dado cuenta, pero yo quiero en forma personal agradecer, digamos, al ministerio y también a usted, señor presidente, por la cumbre que tuvimos ahí en Buenos Aires. Y quiero decir que realmente fue muy buena. Esto, bueno, mi fichurizo. Pero aparte de eso, realmente las personas que... Chile, digamos, quedó bien representado. Los temas son muy atingentes y la verdad que Chile quedó muy bien posicionado. De repente estamos bien adelantados, parece, en relación a lo que es inteligencia artificial. Y bajo ese punto de vista, yo le sugiero, ya lo he conversado, sería bueno que en nuestro país, en el Congreso también, hiciéramos algo parecido, ya tenemos los contactos, tengo entendido, y creo que podemos hablar mucho sobre eso. Sí, solamente agradecer, yo quería agradecer al ministro, usted no estaba, y a todo su equipo que nos acompañó. La verdad que tuvo un muy buen apoyo y también aprendimos harto. Eso. Muchas gracias, diputado Lila Yu. Bueno, sí, yo quiero informarle, recién le comentaba de manera informal a la ministra antes de iniciar la sesión, yo francamente creo, probablemente lo digo de manera exagerada, que respecto de los países latinoamericanos, en excepción probablemente de Brasil, pero también otros países del ORBE, incluso desarrollado algunos en sus parlamentos, la distancia que tenemos del trabajo que hemos avanzado, tanto con la incorporación de inteligencia artificial al interior de esta Cámara en específico, como también con la discusión del proyecto de ley, yo digo, estamos 20 años luz adelantado, es realmente impresionante. Lo increíble, se lo decía la ministra y lo quiero compartir con ustedes, es que países que están 20 años luz detrás de nosotros, hacen seminarios y hablan como si estuviesen 40 años adelantados a nosotros, y creo que ahí tenemos un problema, porque estamos avanzando de verdad de manera muy contundente y decidida, y eso quedó de manifiesto en las exposiciones que hicimos, y además en la serie de conversaciones que sostuvimos, pero creo que no hemos sido capaces de transmitir de manera efectiva eso que estamos haciendo. Y a mí me parece, y se lo compartí, digamos, acá a la presidenta de la Cámara, diputado Lili Lillou, y al equipo de la Secretaría General, la necesidad que, o que sería bueno que nosotros generemos desde el Congreso un encuentro parlamentario en el marco de inteligencia artificial, y que lo lideremos. Tenemos una fecha tentativa, porque esto tomó bastante vuelo, a pesar que recién lo conversamos el día lunes, y la idea es que podamos tener esto organizado en el mes de octubre, así que vamos a poner harta energía en aquello. Tanto en lo que es regulación, ley, pero también en lo que es la implementación al interior del Congreso. Y les aprovecho de comentar que la semana anterior igual hubo acá un encuentro internacional que generó el Congreso, que estuvo también presente en ciencias, hubo no solo parlamentos extranjeros, Estonia, Australia, Canadá, Brasil, entre otros, sino que también empresas bastante importantes, Microsoft, Google, Open, o sea, la verdad que fue de buen nivel, pero siento que todavía tenemos estos temas muy encapsulados, y que la verdad es que es el momento de salir más a la luz pública, así que la verdad que estuvo genial. Y no comimos carne porque éramos vegetarianos todos los que fuimos también para que quede en acta. Pero, perdón, si quiero decir, no, no, pero quiero decir, yo dije lo mismo, perdón, quiero decir, señor presidente, que todavía me acuerdo, yo no soy carnívoro, pero yo como vaca que come pasto. Esa es una idea, ese fue el argumento del señor presidente. Bueno. Por favor. Que no se coma la comida de mi comida. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo antes de entrar al tema de votación, habíamos concordado en la última reunión, o sea, en la última sesión de comisión que habíamos tenido, la posibilidad respecto de dos artículos, de buscar algún acuerdo, consenso, como en general le hemos trabajado en esta comisión. Tengo entendido que ha sido dificultoso, lo voy a decir en esos términos, pero me gustaría en esto darle la palabra a la ministra a ver si tenemos alguna alternativa antes de entrar a revisar probablemente las propuestas del articulado que puedan presentar los colegas parlamentarios, porque en realidad hagamos el esfuerzo en esta sesión de a ver si llegamos a un punto de encuentro para no terminar sometiendo a lo mejor votaciones y nos vayamos con el espíritu un poquito encontrado en que uno siente que pierden sus indicaciones o que las pierde el gobierno. Veamos si hacemos un esfuerzo en esa línea. ¿Ministra? Ah, perdón. Antes, sí. Dígame. Porque la señora ministra, ¿qué es lo que sucede? Quizás nosotros podamos plantear primero nuestras inquietudes y después la ministra nos responda, porque de esa manera puede entonces enfocarse y optimizar también su tiempo. Muchas gracias. Tomaba su sugerencia, diputado Kaiser, que me parece bastante razonable. Igual buena su entrevista en la segunda, se lo dije, estuvo buena. Dos páginas, dos páginas, no, una tremenda página. Diputado Kaiser y la diputada Laura igual, ¿no es cierto? Usted tiene su... ¿Te parece que partemos con el diputado Kaiser? ¿No hay problema? No, diputado. Ladies first. No, no, yo estoy... Ok, entonces... Entonces me permito. Lo siguiente. Nosotros tenemos un problema con el artículo 9 y 10 es en razón de lo siguiente. Como levanta una serie de inhabilidades, crea una diferencia sustancial entre los empleados públicos que son académicos y aquellos que no lo son. Es decir, genera una discriminación clara, no sé si arbitraria, pero una discriminación clara entre los funcionarios del Estado que están sujetos al estatuto administrativo. Eso ya es complejo, porque puede afectar la propia constitucionalidad de la norma. Ese es un punto. El segundo punto. Levanta una serie de inhabilidades no solamente en materia de lo que es el trabajo con empresas de... de estas New Starts tecnológicas, sino que en general respecto de operaciones de tipo económico con el Estado. Entonces les voy a dar un par de ejemplos. Al alzar el artículo... Las inhabilidades o incompatibilidades administrativas que están establecidas en el artículo 54, se alzan entonces la prohibición de que las personas tengan vigente o suscriban por sí o por terceros contratos o cauciones ascendentes a 200 unidades tributarias mensuales o más con el respectivo organismo de la administración pública. Esto no tiene por qué ser... No se refiere a los organismos de transferencia tecnológica. ¿De acuerdo? Puede ser cualquiera. Ahora, continúa. Tampoco pueden hacerlo quienes tengan litigios pendientes. Es decir, podría tener litigios pendientes con la institución de que se trata a menos que se refieren al ejercicio de derechos propios, su cónyuge, hijo, adoptado, pariente hasta el tercer grado... No, el segundo inciso creo que no queda. Pero el tercero. Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendientes a 200 unidades tributarias mensuales o más o litigios pendientes con los organismos de la administración a cuyo ingreso se postule. Es decir, nuevamente, nosotros estamos eliminando una inhabilidad no solamente para el caso de las empresas que tienen transferencia tecnológica. Incluso ahí sería complejo. Respecto del artículo 56 que también se suprime, dice entonces todos los funcionarios tendrán derecho a ejercer libremente estoy hablando de no se suprime el artículo sino que se suprime su aplicación a los académicos. ¿De acuerdo? Dice entonces todos los funcionarios tendrán derecho a ejercer libremente cualquier profesión en industria, comercio o oficio conciliable con su posición en la administración del Estado siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento sus deberes funcionarios sin perjuicio a las prohibiciones y limitaciones establecidas por la ley. Estas actividades deberán desarrollarse siempre fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados. Son incompatibles con la función pública las actividades particulares cuyo ejercicio deba realizarse en horarios que coincidan total o parcialmente con la jornada de trabajo que se tenga asignada. Voy a detenerme aquí señor Presidente señor Ministro por su intermedio señor Presidente. ¿Qué es lo que sucede? Aquí usted también genera una desigualdad entre respecto o sea dentro de lo que es el Estado puede participar en actividades económicas siempre y cuando tenga de acuerdo con la constitución cumpla con las mismas normas que los privados. ¿De acuerdo? Cuando yo pago a un alto funcionario o un alto empleado de una nueva empresa tecnológica desde recursos públicos tengo un problema. otro punto no veo por qué esta problemática no se puede solventar o solucionar a través de lo que es la comisión de servicios desde la universidad que la universidad encomiende a un académico trabajar en una empresa eso es una comisión de servicios pero no tiene por qué hacerlo necesariamente o transformarlo en socio de la empresa trabajando en tiempo que está pagando el fisco para que dé clases o que haga investigación solamente para el Estado y yo entiendo la 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 lógica de hacer transferencias también de experiencia y todo lo que fuere pero para eso estaría entonces nuevamente la comisión de servicios que es algo que tiene que determinar la propia universidad continúa entonces dice así mismo son incompatibles con el ejercicio de la función pública las actividades particulares de las autoridades o funcionarios que se refieran a materia específica o casos concretos que deben ser analizados informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público que pertenezcan esto significa que los propios académicos podrían determinar sobre su involucramiento en una empresa que va a ser entonces también como se dice esto respaldada con recursos públicos aquí hay una cantidad de conflictos de interés que pueden iniciarse que no es menor continúa representación de un tercero en acciones civiles deducidas en contra del organismo o de la administración del estado salvo que actúen en favor de alguna de las personas señaladas en la ley de través del artículo 54 que mede disposición especial de la ley que regule dicha representación del mismo modo son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con la entidad del sector privado sujeta a la fiscalización de ese organismo esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado sus funciones al levantar todas estas incompatibilidades y no solamente respecto de lo que son estas empresas de transferencia tecnológica estamos haciendo un tremendo hoyo en el estatuto administrativo y la Contraloría probablemente bueno no va a estar feliz con esto tampoco se pueden producir todo tipo de irregularidades que nosotros no compartimos ¿por qué? porque si usted ve el artículo propio de la ley levanta muchas inhabilidades y no solamente respecto de este procedimiento específico que sería para las empresas de transferencia tecnológica continúa entonces la ley 19.886 la ley de base sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios el artículo 2 dice para los efectos de esta ley se entenderá por el contrato de suministro el que tiene por objeto la compra o arrendamiento incluso con la opción de compra de productos de bienes muebles se comprende ¿por qué? porque aquí también se elimina esa restricción la adquisición y arrendamiento de equipo los de mantenimiento de equipo fabricación etcétera todo eso un empleado de la universidad podría empezar a contratar con su propia universidad siendo entonces como académico también probablemente dentro del consejo académico uno de los que toma las decisiones si se van a hacer este tipo de inversiones o no estamos generando un sistema que se podría pisar la cola muy rápidamente y podría terminar en un escándalo mayúsculo y por último respecto a los requisitos para contratar con la administración del estado dice el artículo 4 dice podrán contratar con la administración de las personas naturales jurídicas chilenas extranjeras y en su inciso sexto dice ningún órgano de la administración del estado y las empresas y corporaciones del estado o en que éste tenga participación podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios y directivos del mismo órgano o empresa ni con personas unidas a ellas con vínculo de parentesco descrito en la letra B del artículo 54 la ley 18.575 ley orgánica constitucional de base general de la administración del estado ni con sociedades de personas de las que aquellos o esta forma en parte ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas o en aquellos en que estos sean accionistas ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o estos sean dueños de acciones que representen 10% más del capital ni con los gerentes administradores representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas yo creo que señor presidente señora ministra por su intermedio no veo necesariamente la utilidad para el proyecto mismo que se concentra en la transferencia tecnológica de eliminar las inhabilidades que establece el estatuto administrativo creo que tiene que haber otro camino para que un profesor por ejemplo pueda ser despachado por parte de una universidad a trabajar en conjunto con por ejemplo una empresa que está recién creándose pero para eso existe creo yo la la comisión de servicios y no podemos desfondar en tantos campos el estatuto administrativo que se aplica a los profesores si los profesores con todo el respeto que me merecen pero si los profesores quieren trabajar en el sector privado son libres de hacerlo si quieren trabajar como representantes de sus universidades en el sector privado son libres de preguntarle y pedirle a la universidad que los despache en comisión de servicio de acuerdo con los acuerdos que cierre la universidad con dicha empresa pero el poner a disposición de nuevas empresas personal estatal pagado con nuestros impuestos para que durante el tiempo de trabajo que ha contratado con el Estado en la práctica enriquezca a un privado y más encima levantando una serie de otras inhabilidades que tendría con otros organismos del Estado para hacer negocios etcétera me parece que crearía un grupo de superfuncionarios públicos con un privilegio que no se explica y por lo demás de la mano de esto cualquier funcionario que hoy día hiciese lo que describí en esta ley estaría con una patita probablemente en la calle me complica el pensar también que esta norma pueda servir para limpiar las carreras de alguien que haya incurrido en irregularidades serias muchísimas gracias señor presidente muchas gracias diputado Kayser diputada Laura gracias presidente en primer lugar agradecer la buena exposición del ejecutivo también del equipo y de parte del diputado Kayser para tratar de llegar a un consenso en este punto que creo que todos tenemos claro que aquí hay distintas opiniones respecto a la flexibilidad o rigurosidad de lo que debiese implicar esto se entiende perfectamente el trasfondo que va de la mano de la idea matriz del proyecto que es fomentar la transferencia tecnológica entre la universidad y la creación de esta empresa de base científico tecnológica comparto también lo que plantea el diputado Kayser con algunos bemoles pero va en la misma línea lo que se plantea el proyecto de ley que ya leyó el diputado Kayser se eliminan muchas condiciones que están en estatuto administrativo que impiden que hayan conflictos de intereses y mal uso de recursos públicos porque recordemos que esto se refiere solamente únicamente a universidades públicas por lo tanto estamos hablando de recursos públicos y sabemos que quitando totalmente siendo radical en eliminar estas inhabilidades e incompatibilidades es complicado porque pueden haber conflictos de intereses puede haber mal uso de recursos públicos por lo tanto en la indicación que presento junto a mi equipo lo que nosotros proponemos es algo un poco más riguroso que permite que se pueda hacer esta transferencia de conocimiento a través de los académicos o funcionarios pero con la limitación homologando esto al estatuto administrativo con un máximo de 12 horas semanales y que las tengan que reintegrar a la universidad se plantea en el proyecto original que esto sea un reglamento lo que lo regule punto uno cuál es la dificultad que le veo esto no queda establecido por ley y en segundo lugar la misma universidad viene a ser juez y parte por lo tanto no resuelve el problema de evitar el mal uso de recursos públicos por lo tanto por eso nosotros proponemos que esto quede en la ley no es algo antojadizo es algo homologado a los artículos 87 y 88 del estatuto administrativo y permite que se cumpla el objetivo de este proyecto de ley puede salir de la discusión se necesitan más o menos horas bueno el trabajo dentro de esta empresa se demorará más o menos pero en el fondo queda regulado nos protegemos de que hayan conflictos de intereses mal uso de recursos públicos y a la vez se cumple el objetivo de generar esta transferencia tecnológica eso es el fondo de la indicación la primera que presento que es la A del artículo 9 es una cosa que viene a regular un poco la redacción solamente que describe lo que es las empresas que se crean de parte de las instituciones y de las que forman parte solamente lo aclaro un poco en redacción pero lo importante es esto que les comentaba respecto a regular un poco que no quede tanto chip libre respecto a lo que pueden hacer los académicos y funcionarios muchas gracias Ministra un desafío de inteligencia artificial para resolver esto muchas gracias señor presidente yo también quería agradecer la buena disposición de los equipos del diputado Kaiser y de la diputada Labra tuvieron varias reuniones le dedicaron harto tiempo y energía con muy buena voluntad sin embargo no fue posible en el tiempo que tuvimos creo yo llegar a puerto en una redacción yo me atrevería a decir al menos de la percepción que tenemos del ejecutivo es que tenemos bastante coincidencia en torno a los objetivos en particular con lo que señalaba la diputada Labra tomamos el punto en relación a los conflictos de interés y a la necesidad de establecer ciertos bordes bordes aún más explícitos de lo que ya están establecidos yo quisiera recordar tanto en el artículo 9 o en el artículo 10 que las excepciones que se establecen es necesario mirarlas a la luz de los encabezados de dicho artículo en el caso del 9 y en la última parte del artículo 10 donde queda circunscrito a actividades relacionadas directamente con empresas de base científica tecnológica y eso creo excluye al menos como lo entendemos nosotros una parte de las preocupaciones del diputado Kaiser en nuestra interpretación por supuesto y también concordamos en la lógica de 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 incorporar un elemento nuevo que no sea solo el reglamento que se regula a sí mismo en relación a lo que decía la diputada Labra al final es por eso que parte de lo que se discutió entre los asesores tenía que ver con la posibilidad de establecer en la propia ley algunas precisiones respecto de las excepciones particularmente el artículo 56 pero también algunas referencias en la ley al contenido que debiese tener el reglamento es decir no solo un reglamento que lo regule sino que un reglamento que se haga cargo de la carga horaria de los conflictos de interés y de otros elementos que se podrían incorporar de manera de que no sea un reglamento en abstracto que la Contraloría mire sino que un reglamento que tiene que contener ciertos elementos que la Contraloría va a tener que revisar la única razón por la que no pudimos llegar a acuerdo respecto de las 12 horas entendiendo la aprehensión de la diputada Labra es porque existe una variedad de contratos al interior de las universidades con profesores que están contratados a 12 horas a 24 horas a veces 40 horas y esa disparidad nos costaba hacerla calzar con estas 12 horas en la ley y por eso esta otra alternativa de establecer criterios en lugar de cifras era algo que a nosotros nos parecía que podría haber funcionado ahora dicho eso a mí me gustaría volver al origen y que recordemos también varias de las presentaciones que hicieron los expertos cuando nos visitaron aquí efectivamente se trata de encontrar un mecanismo para que las personas puedan estar tanto en la academia como en el sector privado ese es el objetivo ahora en ese objetivo que creemos es central del proyecto de ley si es posible establecer ciertos bordes bordes que están incorporados en la redacción original pero que concordamos con los diputados podrían eventualmente mejorarse estableciendo estos criterios de conflicto de interés y criterio de horario no así con un número específico porque ahí se nos genera esta otra preocupación sin embargo no llegamos a una redacción de consenso y es por eso que hoy día nos la traemos y decidimos bueno los mismos asesores plantear acá la discusión incorporar al resto de los diputados y la inteligencia colectiva a lo mejor nos puede sacar del entuerto señor presidente muchas gracias gracias señor presidente a ver un elemento no recogió en su respuesta señora ministra por su intermedio señor presidente lo voy a mencionar y después voy a entrar a un fondo también en la redacción el hecho de que estamos creando una categoría especial de funcionarios que no están sometidos a una serie de normas del estatuto administrativo eso es en sí va a ser un punto que va a generar mucho mucho ruido dentro de la administración del estado segundo punto si usted lee el proyecto de ley del ejecutivo en este momento dice lo siguiente los artículos 54 56 más el del decreto de fuerza de ley 2000 ministerio secretaria etcétera no serán aplicables escuchen bien la redacción no serán aplicables a las y los académicos y profesionales funcionarios de las instituciones superiores de educación superior estatal siempre que participen dentro de empresas de base científico tecnológica en las que la institución de educación superior tenga participación total o parcial o bien que la empresa de base científico tecnológica utilice derechos de propiedad intelectual o industrial transferido de una institución de educación superior estatal comprendan bien que esta redacción lo que dice no es que los conflictos de interés se puedan producir en razón de la relación económica entre la empresa de base científico tecnológica y la universidad levanta la prohibición en todos los campos las inhabilidades en todos los campos para el funcionario académico o de una institución superior para tener tratos con el estado en todos los campos no solamente en el marco de lo que es la relación económica entre la empresa de transferencia tecnológica y la universidad entonces ¿por qué nos ponemos entonces un poco tiritones? porque ese espacio se va a utilizar para todo tipo de abusos una persona un académico que quiera por ejemplo que esté imposibilitado para hacer negocios digo yo con el ministerio del interior ¿ya? va a querer participar de una empresa de transferencia tecnológica y va a empezar a hacer su negocio con el ministerio del interior punto porque la inhabilidad ya no va a correr para él el texto de la norma lo que hace es liberarlos de las restricciones del estatuto administrativo en tanto estén dentro de esta empresa es lo mismo que si yo dijera ¿sabes qué más? las leyes de Chile no valen para mí en tanto yo esté en Isla de Pascua no tiene sentido no tiene sentido y es por eso que nosotros planteamos que en vez de tratar de hacer la vuelta larga a través de dejar sin efecto el estatuto administrativo generemos las posibilidades para que las universidades se inseren todo el proceso y manden a sus académicos o funcionarios de investigación en comisión de servicio porque entonces queda 100% clarificado la relación de dependencia de los funcionarios respecto de la universidad y sus inhabilidades respecto al resto de la administración pública se mantienen también era lo que quería plantear muchas gracias Ministro la diputada Laura me ha pedido la palabra igual la diputada Molina entonces me gustaría que lo escuche porque a lo mejor complementan la respuesta que tú vas a dar que sé que está referida al diputado Kayser pero a lo mejor ayuda a clarificar esto gracias presidente en primer lugar respecto al guarismo específico de 12 horas queremos ser claro que esto y tomo nuevamente lo que es el diputado Kayser no queremos crear unos super funcionarios por lo tanto lo estamos homologando a lo que ya está en el estatuto administrativo e insisto 12 horas está homologado no es un criterio si se demora más o menos el proyecto o sea si se necesita más o menos el proyecto será más o menos tiempo más o menos meses pero en fondo va a quedar regulado y en segundo lugar solamente quiero recordarle aquí a nuestros amigos colegas cuando flexibilizamos en la ley de presupuesto las normas de transferencia a convenio ¿para qué les voy a recordar lo que pasó? entonces seamos bien rigurosos en lo que en lo que legislamos no quiero decir que aquí funcionarios públicos quien sea actúe mala fe o sea queremos que todos actúen de buena fe pero quiero recordar eso se flexibilizó una norma acá en este congreso y tuvimos los conocidos casos convenios así que llevamos a la prudencia sí estoy dando la palabra a la diputada Molina solo recogí lo que acaba de decir la diputada Laura yo espero que no sea transferencias tecnológicas después de manicure o de lencería diputada Molina quizás quizás esto nos está enfrentando por primera vez a una disyuntiva que no tuvimos antes en la magnitud que esperamos que tenga porque aquí lo que se está pensando en un futuro ¿no es cierto? próximo donde de verdad la universidad y el desarrollo la innovación la empresa se junten en un proceso que sea win-win o sea que gane la universidad que gane el país que gane la empresa que gane los trabajadores yo a mí hay cosas que yo entiendo lo que dice el diputado Kaiser y de verdad mirado desde un punto de vista del estatuto administrativo parecería todo muy simple y él habla de los recursos del Estado yo también quiero decir que los académicos con un desarrollo científico con todo lo que han trabajado en su vida han investigado han hecho docencia han hecho vinculación que se yo también son recursos del Estado también son no es una bolsa de plata pero tiene un valor tiene un valor el académico no es un funcionario que puede ser reemplazado por otro en cualquier minuto tampoco me refiero a todos los académicos porque hay académicos de todo tipo pero aquellos académicos que van a estar en ese nivel en ese nivel de la innovación de la tecnología de desde el aporte al desarrollo del país las universidades no van a querer perder a ese funcionario aunque esté volcado por un periodo me refiero sobre todo cuando está haciéndose la transferencia tecnológica va a haber un periodo en que probablemente a lo mejor va a tener más tiempo en el área del desarrollo de la innovación que a lo mejor en las tareas específicas de docencia investigación en Estados Unidos por ejemplo me acuerdo yo cuando fui estaba estudiando en la universidad de Johns Hopkins yo me acuerdo que tenía profesores científicos de la escuela de salud pública primera del mundo prácticamente que tenían expansiones hacia desarrollos privados como por ejemplo organizaciones no gubernamentales hospitales nuevos planes políticos pero la universidad siempre tenía el mayor interés en que por ningún motivo ese capital humano de tanta de tanta importancia no no se fuera de la universidad entonces no todos los académicos están en ese nivel eso va a ser un un grupo diríamos casi un elite casi un elite porque la mayoría yo yo por ejemplo he sido académica toda mi vida pero jamás voy a estar en la transferencia tecnológica ni porque yo hago una cosa que no que no no se presta para eso y por lo tanto nunca voy a estar en esa disyuntiva pero cuando pienso en los astrónomos cuando pienso en en los eléctricos en los informáticos en todo lo que se demora una universidad en 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 tener ese capital humano creo que creo que asimilarlo al al estatuto administrativo es un poquito poco real en relación a que cada universidad tiene su tiene su estatuto tiene su política de retención de recursos humanos o de no retención de no retención entonces a mí a mí me hace mucho ruido ponerlo esto en un plano casi de de recursos humanos de cualquier empresa no lo es tampoco estoy pensando que tienen que ser iluminados y que no van a pagar impuestos que no van a no tampoco ese sería el otro extremo pero yo creo que yo creo que por ejemplo la comisión de servicio que tiene lógica eso yo por ejemplo perdónen que ponga mi caso pero soy académica toda la vida he sido académica cuando me fui contratada por la OMS a Washington me me dieron permiso sin sueldo y me declararon en comisión de servicio pero no me pagaba cuando pero es distinto porque yo iba a un cargo que había ganado cuando fui al ministerio también cuando me fui de ministra de jefe de comisión de servicio está bien ¿ah? sí pero 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 ¿sabes lo que pasa? que yo no no aquí estamos hablando de otra cosa aquí estamos hablando de un proceso absolutamente nuevo dentro de lo que es la ciencia en Chile que es una mirada de futuro donde no tenemos que buscar la forma yo no digo que aquí hay que dejar todo libre y que no no se regule nada no jamás pensaría algo así pero tiene que ser algún 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 formato que no que no sea blanco o negro o sea si yo estoy trabajando en un proceso de innovación qué sé yo creando un un telescopio estoy inventando cualquier cosa mi universidad también va a querer que yo haga clases también va a querer que yo supervise tesis también va a querer que que yo desarrolle un proyecto de doctorado qué sé yo no sé entonces cómo me voy a ir en comisión de servicio y voy a dejar todo lo que es también parte de mi vida académica entonces las 12 horas que yo también tengo derecho a tener ahora siendo diputada no las he querido nunca tomar porque capaz que salga en el diario pero tengo derecho a 12 horas docente que no no hago las clases gratis pero pero a mí me parece que esto que estamos mirando hoy día tenemos que mirarlo con ojos que no que no signifiquen restar tratemos de que todo lo que en esta ley pongamos sea sumar hacia el objetivo principal de la ley que el objetivo principal de la ley es realmente hacer algo que no se hace que no existe prácticamente ni menos yo trabajaba en una universidad que se caracterizaba por la innovación la USACH pero así todo es precario es básico esto tiene una una mirada de mucho más potencia entonces me preocupa ni dejar todo libre ni asimilarlo al estatuto administrativo porque creo que esto es diferente déjame un segundo diputado dame un minuto lo que pasa es que me pidió la ministra intervenir y luego le doy la palabra a lo mejor usted hace la síntesis notable de todo si por favor ministra señor presidente por su intermedio quiero en lógica futbolística poner la pelota en el piso el artículo 9 lo que hace es que en el caso de académico académico funcionario funcionario de instituciones de educación superior o sea son solo las personas que están en instituciones de educación superior que participen en empresas de base científica tecnológica no cualquier empresa sino que empresas de base científica tecnológica respecto de esas personas en esas empresas se levantan algunas prohibiciones del estatuto administrativo en particular en particular las de el párrafo primero y tercero del literal a del artículo 54 que está referido a que participen en empresas que tienen contratos con esa institución o que sean directores o administradores de las empresas que tienen contratos con esa institución ¿por qué lo menciono? porque quiero llevarlo al ejemplo práctico voy a usar el ejemplo de uno de los expertos que vino que fue Notco Notco creó una empresa en base a un algoritmo desarrollado por un astrónomo en ese caso y ese algoritmo es el máximo valor que tiene esa empresa además esa empresa se constituyó por académicos en este caso doctores en biología y en otras áreas ellos tuvieron que tomar la decisión de si seguir en la universidad o irse a la empresa porque a pesar de que el algoritmo había sido desarrollado en la universidad al momento de traspasárselo a la empresa no podían tener contratos vigentes por más de 200 UTM ni tampoco podían ser directores entonces el artículo se refiere a esa situación a cuando hay un producto de conocimiento que a su vez se explota a través del vehículo por el cual tiene que ocurrir la explotación comercial que es una empresa que esas personas que participaron en esa producción puedan mantenerse en la academia sin por ello tener que desvincularse completamente de la empresa que explota el producto que ellos desarrollaron la segunda excepción es la del artículo 56 que efectivamente es más amplia y el objetivo es hacerlo referente exclusivamente al tiempo de dedicación y por eso creíamos que ahí había un ajuste en la línea de lo que decía la diputada Laura y coincidimos con que sería bueno tener criterio guarismo o criterio bueno lo decidirá esta comisión evidentemente pero quiero hacer esa puntualización aquí no estamos hablando de excluir todo el estatuto administrativo sino que es que las personas en estas dos situaciones que es contratos y participación como directores cuando son funcionarios de la academia y en relación a una empresa de base científica tecnológica entonces ya tiene esos contornos lo quería solo explicitar porque nos pusimos a hablar de más cosas yo misma traje el tema del objetivo de la ley pero el artículo ya tiene ciertos contornos que creo que es importante que no nos olvidemos que estén muchas gracias señor presidente me pidió la palabra el diputado Lago Marcino lo postergué muchas gracias presidente yo a decir verdad creo que no sé que es primero el huevo o la gallina porque muchas veces hay actos de corrupción y fruto de esos actos de corrupción hacemos más burocrático el estado agregamos un paso y esa burocracia hace que el estado a la vez sea menos eficiente y que todo lo que nosotros deseamos se distancia aún más es lógico que hay muchas personas que no no buscan servir al estado y a la sociedad sino que buscan servirse de ella y podemos ponerle mil trabas e igual lo van a hacer al final del día y a esas personas tenemos que investigarla capturarla y tienen que estar tras la reja sean del sector político que sean pero yo creo que el principio que está abordando esto es que haya menos burocracia para facilitar la investigación desde la universidad del estado y ese es un principio que a mí me parece positivo que alguien puede esto ocuparlo para para algo malo es lógico eso puede ocupar puede hacerse en función de todo el quehacer humano y esa persona hay que encontrarla y tenerla tras la reja pero no por ello vamos a dejar de darle un camino a la investigación a través de este proyecto de ley que a mí me parece que apunta en la línea correcta gracias presidente ahora el diputado Johannes Kaiser y luego vamos a proceder a votar una última una última intervención ¿qué es lo que sucede? pongámonos porque uno siempre se depone en todos los casos cuando legisla ¿de acuerdo? yo tengo una indicación que propone la verdad es que los académicos pueden ser despachados en comisión de servicio ¿por qué? porque van a tener que rendirle cuenta a la universidad de lo que han hecho y pueden volver a la universidad posteriormente otra cosa es que estén trabajando entonces en la empresa siendo pagados por la universidad pues se mantendría ese esquema ahora lo que les quiero plantear es que la amplitud de la norma como está establecida permite que por ejemplo un funcionario cree una empresa de papel literalmente una empresa de papel sobre la cual él diga que es una empresa a la cual él lleva un proyecto que ha estado investigando lo que fuere en el mejor de los casos simplemente saca la vuelta en el peor de los casos desde esa empresa de papel empieza a hacer todo tipo de transacciones con la administración pública o con su propia institución proveyéndolo de bienes y servicios quien sabe si pago con qué si con sobre de pago o lo que fuere yo me estoy poniendo en la posición de por qué tenemos un estatuto administrativo la verdad es para impedir ese tipo de situaciones entonces si nosotros alzamos esto donde están los controles de la universidad respecto de estas empresas realmente pues va a ser un control interno va a poder la Contraloría investigar estas empresas y los recursos públicos invertidos en ellas va a poder ordenar la universidad auditoría externa de estas empresas creo creo que estamos debilitando el sistema de control estamos creando algo que va a ser como el mejor de los dos mundos yo voy a poder emprender sin arriesgar nada propio voy a poder hacerme dueño de esa empresa o por lo menos ser participante con relevante en acciones y para más remate tengo la la hamaca del estado del estatuto administrativo que impide que me despidan si no cumplo con una serie de si mi cumplimiento de ciertas normas no es o sea de ciertos de ciertos parámetros no es el correcto entonces es demasiado perfecto no hay riesgo a diferencia de lo que sucede con la inmensa mayoría de los empresarios que son gente que sale de la empresa por ejemplo Notco con lo que tiene ahorrado tiene una idea se la juega muchas veces quiebra y se arruina y después ve cómo se consigue otra pega yo no tengo nada en contra de que las universidades y las empresas cooperen y exista esta transferencia tecnológica pero tiene que estar claro quién es el señor del académico quién es el señor a quién sirve a la universidad o sirve a la empresa si va a servir a la empresa no puede estar protegido por el estatuto administrativo si va a servir los intereses de la universidad entonces puede ser despachado en comisión de servicio y es por eso que creo que somos tan críticos desde esta veredad de lo que se está proponiendo porque abre las puertas nos deja con muy pocos controles y amenaza la integridad también del cuerpo académico y la confianza que hay en las instituciones universitarias no nos equivoquemos porque el tema de los escándalos de corrupción lo hemos tenido en todo el resto del estado pero en cualquier momento se va a descubrir que también las universidades estén en sus yayitas y con esto nosotros ampliamos con mucho la posibilidad de tener yayitas muchísimas gracias señor presidente diputada Molina por cierto hay una cosa que en la academia y en la universidad los académicos los investigadores todos tienen que cumplir un compromiso de gestión o sea no es solamente de hecho probablemente uno de los lugares donde menos control horario hay donde el académico puede estar a lo mejor en un grupo de trabajo interuniversitario tres días no va a la universidad pero uno está debajo de otro está el rector después están los vicerectores después está tu decano que es el que va a estar mirando lo que yo hago lo que yo no hago entonces no se trata así de que un académico pueda estar cobrando dos sueldos por ejemplo si nacen dan en una parte no es así no es así porque hay compromiso tantas horas de docencia tantas horas de investigación pero si hay una alianza porque dice dice acá que esto solamente corre para aquellas empresas privadas que tengan convenios con la universidad no es cualquier empresa privada entonces ahí está ahí está el acuerdo que tiene que llegar la universidad con la empresa de cuál va a ser el rol de tal investigador porque si está en la empresa para seguir desarrollando la tecnología aunque la empresa después le sirva para hacer lucro lo que está haciendo él es apoyando la ciencia para innovar en el país o sea no es solamente un trabajo de empleado privado de una empresa entonces es ahí donde y tampoco y tampoco fíjate pero qué pasa hoy día mira muchos académicos están contratados honorarios por ejemplo y no les corre el código del trabajo ni el estatuto administrativo muchos trabajan en dos o tres universidades al mismo tiempo te estoy diciendo los diferentes estatus de los funcionarios no es que esto es una cosa nueva si esto es una cosa que no se da habitualmente incluso hay hay empresas privadas que si no tienen nada que ver con la universidad ahí este creo pero esto es es el núcleo de investigación de innovación de transferencia tecnológica de lo público con lo privado pero en un acuerdo en un acuerdo donde se tendrá que fijar normas me imagino que toda ley tiene un reglamento toda ley tiene una normativa y tendrá eso que generarse ciertos bordes pero como te digo yo yo creo que encerrarlo esto al blanco negro va a generar va a generar problemas porque al final donde que académico que académico va a querer trabajar en esto si resulta que por ir a desarrollar la tecnología aplicar su ciencia y llevar becados y llevar alumnos en práctica y no sé qué y no sé cuánto tiene que estar fuera de la universidad y no tiene ningún acceso y ningún derecho de los que los académicos tienen a mí no me parece que eso vaya a funcionar pero es que la convicción del servicio tú estás allá o estás acá es que no es así este es una alianza público-privada no es una industria por allá o una universidad por acá es una alianza que tiene que ser sinérgica que tiene que sumar que tiene que tener valor agregado entonces o sea no es transferencia de funcionarios eso es lo que me preocupa estimados colegas miren acaba de ingresar una nueva indicación del diputado Lagomarsino yo le voy a pedir a la secretaria que la lea pero con franqueza voy a pedir que la lea y luego voy a someter a votación esto este es un proceso legislativo vamos a votar en particular pero todavía queda mucha agua que va a correr sobre este puente en su minuto lea la secretaria y vamos a votar presidente las indicaciones del diputado Lagomarsino para sustituir el artículo 9 participación de académicas académicos funcionarios y funcionarios de instituciones de educación superior estatales en empresas de base científico tecnológica como excepción a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas aplicables a funcionarios y funcionarios públicos las inhabilidades e incompatibilidades administrativas previstas en los párrafos primero y tercero del literal A del artículo 54 y en el artículo 56 en lo referente a la provisión de ejercer actividades económicas adicionales durante su jornada laboral o utilizando recursos del Estado así como realizar actividades particulares que coincidan total o parcialmente con su horario de trabajo asignado ambos del decreto con fuerza de ley número 1 del ministerio de secretaría general de la presidencia que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley 18.575 orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado no serán aplicables a las y los académicos y profesionales funcionarios de las instituciones de educación superiores tales siempre que participen dentro de empresas de base científico-tecnológica en las que la institución de educación superior tenga participación total o parcial o bien que la empresa de base científico-tecnológica utilice derechos de propiedad intelectual o industrial transferidos desde una institución de educación superior estatal para estos efectos las instituciones de educación superior estatales deberán contar con un reglamento de creación y participación de académicas académicos funcionarias y funcionarios en empresas de base científico-tecnológica y prevención de conflictos de interés su participación deberá ajustarse a estos reglamentos y normativas internas según sea el caso los cuales deberán tener en consideración un adecuado balance entre las funciones de docencia administración investigación y transferencia tecnológica así como el uso responsable de los recursos públicos en relación con las remuneraciones percibidas por estas actividades y declaración de posibles conflictos de interés para estos efectos se requerirá de una intercesión explícita conferida a la académica académico o funcionario o funcionario por parte de la institución eso es presente bien vamos a someter a votación secretaria ¿cuál es la indicación? sométalas todas sométalas todas y las vamos o las aprobamos una y se caen las otras o las descartamos todas y llegamos al final entonces partamos con la del diputado Kaiser que la nueva del diputado Kaiser que es la que está ahí exactamente ¿le doy lectura? sí por favor participación de académicos y funcionarios de instituciones de educación superior estatales en empresas de bases científico-tecnológicas las instituciones de educación superior estatales deberán contar con un reglamento de creación y participación de académicos y funcionarios en empresas de bases científico-tecnológicas y prevención de conflictos de interés su participación deberá ajustarse a estos reglamentos y normativa interna que al menos deberán procurar un debido resguardo del patrimonio institucional tanto como una garantía del fiel cumplimiento de la comisión en la empresa de bases científico-tecnológicas para estos efectos además se requerirá de una autorización explícita conferida al académico o funcionario por parte de la institución en votación entonces diputada bravo abstención diputado kaiser voy a fundamentar mi voto creo señor presidente que este es el camino más sencillo para no defundar por un lado el estatuto administrativo no dejarlo a disposición permitir la participación de académicos y funcionarios de instituciones de educación superior en la transferencia de a las empresas de bases científico-tecnológicas y preservar los intereses tanto de la universidad como del estado muchísimas gracias yo voto a favor diputada labra bueno he defendido mucho mi indicación así que me voy a tener que abstener diputado lago marcino diputado lilayu me tengo diputado molina en contra diputado olivera abstención diputado oyerson en contra diputado ramírez diputado teyo en contra secretaria gracias presidente en aras del ancho camino del medio abstención por la afirmativa un voto cinco en contra cinco abstenciones se cae rechazada 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 ahora ponemos votación entonces la nueva del diputado lago marcino la del diputado lago marcino diputada bravo en contra la del diputado lago marcino diputado lilayu diputada molina a favor diputado olivera abstención diputado oyerson puedo sobrar al final por favor diputado ramírez diputada teyo a favor secretaria me gustaría suscribir la indicación también si es que es posible diputado oyerson a favor presidente a favor por la afirmativa seis votos cuatro en contra una abstención aprobada aprobada no porque las que reemplazan totalmente el artículo van en primer lugar ese es el orden de votación que establece el reglamento diputado no muchas gracias señor presidente yo quiero interponer reserva constitucionalidad respecto de esta norma en razón de que nuestra opinión puede vulnerar el artículo 19 número 21 inciso segundo de la constitución muchísimas gracias perfecto es primera vez que me ponen una reserva constitucionalidad así que nuestra primera nuestra primera bienvenido a mi mundo diputado la comorcia no presidente a propósito de esto la secretaría considera que este artículo debe ser conocido por el tribunal constitucional porque contiene una norma del rango orgánico constitucional así que de todas maneras va a ir al tribunal constitucional es que se aprobó una que sustituye íntegramente el artículo por lo tanto la sí desde el inicio iba sí pero quería dejarlo exacto el artículo noveno que ha aprobado con el texto de la indicación del diputado Lago Marcino es el es el texto y de la diputada teño no pero por favor aquí es la secretaría la que tiene que explicar los alcances jurídicos les pido que no nos pongamos creativos jurídicos dejemos a la secretaría quiero que expliques bien secretaria lo que acabas de decir cuál es el alcance de que esta indicación que se ha aprobado va a una consulta al tribunal constitucional para despejar y yo te lo pregunto porque si tu opinión es que eso que acabamos de probar va al tribunal una consulta es una cosa si tú consideras que no es admisible otra cosa entonces eso quiero que quede muy despejado en esta comisión presidente este artículo desde el inicio tenía que ser conocido por el tribunal constitucional lo único es que tiene un cuero más alto de aprobación en sala no en la comisión y debe ser aprobado con esa calidad en sala y luego va en consulta al tribunal constitucional como control previo de constitucionalidad porque modifica en la ley general de base de la administración del estado que tiene ese rango de orgánica constitucional pues esa es la razón por la cual debe ser tiene ese mismo rango la ley orgánica constitucional de base la 18 575 641 mira ya está está votado y en definitiva este artículo va a ser discutido largamente en sala seguramente después en el tribunal constitucional y en el senado y va a requerir de un alto quórum y si no sale va a estar el espacio para la indicación de un nuevo artículo así que vamos a seguir adelante gracias presidente perdón disculpen mi ignorancia pero yo no estoy entendiendo bien y me gustaría que por favor para saber qué es lo que se aprobó el diputado Lago Marcino nos explicara la indicación perdón mi ignorancia pero no logro entender qué es lo que implica que esto pase al tribunal constitucional y de qué se trata la indicación escuché la lectura pero ya entre tantas discusiones por favor si nos puede explicar en preciso y conciso lo agradecería muchas gracias ¿Quiere que le explique el procedimiento o la indicación? aumentamos el estándar o sea habían dos planteamientos un planteamiento del ejecutivo que evidentemente tenía estándares más bajos y el planteamiento de usted y el diputado Kaiser que lo hacían más alto yo busqué un punto intermedio con ciertas inhabilidades y cierta reglamentación intermedia que tienen que establecer las propias universidades bueno la redacta hace harto tiempo disculpe pero la pero la 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 mayor la genera una mayor estandarización porque tú tienes que someterte a un reglamento interno de la propia universidad que se plantea ya está votado está zanjado bien bueno pero pero votamos así que vamos a pasar al artículo siguiente nos queda pendiente entonces el artículo 10 aquí hay dos indicaciones una del diputado Kaiser y otro de la diputada Molina voy a leer ambas el diputado Kaiser es para sustituirlo por el siguiente artículo 10 posibilidad de que las instituciones de educación superior y estatales que participan en empresas de base científico-tecnológica suscriban contratos o convenios de cooperación con ellos estos deberán aprobarse por resolución fundada y deberán ser puestos en conocimiento de la superintendencia de educación superior y tomados de razón por la Contralidad General de la República la 11 de la diputada Molina molifica el párrafo final del artículo 10 estos contratos deberán aprobarse por resolución fundada con control de legalidad de la Contralidad Interna de la institución de educación superior y deberán ser puestos en conocimiento de la superintendencia de educación superior esas dos son las indicaciones que hay una palabra gracias señor presidente es es razonable que sea la Contralidad General de la República la que vise la que vise estos contratos de todas maneras más razonable que la Contralidad de la misma institución que está tomando la decisión estamos hablando de recursos públicos muchas veces de recursos públicos estamos hablando de probablemente cientos de millones de pesos incluso más entonces así como se hace en otras en otros procedimientos creemos que no basta solamente con la Contralidad Interna de la institución sino que se requiere de un órgano que sea absolutamente independiente y al cual no se pueda presionar en ciertos casos en este caso la que más da mejores garantías es la Contralidad General de la República para eso muchísimas gracias señor presidente gracias alguien más quiere la diputada Laura y luego la diputada Molina a mí me preocupa enormemente presidente que esto sigamos quitándole rigurosidad y sigamos quitándole control lo que acabamos de aprobar yo no lo aprobé pero se aprobó la comisión deja todo en manos de un reglamento y además esta indicación que propone la diputada Molina quita lo que ya está propuesto en el proyecto por parte del ejecutivo que se tome razón por Contraloría por lo tanto no entiendo cuál es el fin de quitar regulación a esto yo creo que no es pertinente que quitemos la toma de razón de Contraloría y tenemos que velar por el buen uso de los recursos públicos por lo tanto no me parece adecuado esta diputada Molina la única el único afán de mi de mi indicación fue primero cosas que escuché de los expertos incluso de dos vicerectores que el tema de la Contraloría General de la República deja en desventaja las universidades estatales porque es tan alto el nivel de burocracia que se genera por razones del Estado dijéramos que va siempre va a poner en desventaja las universidades estatales y en ese sentido yo pienso de que yo conozco de cerca la Universidad de Chile la Universidad de Santiago no las conozco todas por supuesto las universidades estatales donde la Contraloría de la Universidad no es parte del negocio de la Universidad es una Contraloría independiente con un nivel de con un nivel de pesadez diría yo incluso de meticulosidad y en esto no estamos hablando de comprometer el presupuesto de la Nación es una alianza público-privada de la Universidad entonces yo pienso que llevarlo esto al nivel de la Contraloría general va a ser tremendamente obstaculizador de los procesos en el tiempo porque ya sabemos puede pasar dos años antes que la Contraloría tome razón de una cosa de esta naturaleza habiendo tantos problemas de otro tipo y como les digo las universidades privadas que no tienen que pasar a la Contraloría estarían absolutamente en una ventaja que a mí me parece injusta diputado Lago Marcino disculpe que vuelva presidente en el debate pero para que no quede ninguna ninguna duda en la historia fidedigna de la ley lo que yo traté de hacer con mi indicación para hice memoria diputada Labra sí hice memoria diputada Labra es primero que todo acotar las inhabilidades que se entienden exceptuadas aquello lo hice planteando en lo referente a la prohibición ejercer actividades económicas adicionales de su jornada laboral utilizando recursos del Estado así como realizar actividades particulares que coinciden total o parcialmente en su horario de trabajo asignado y efectivamente ya estaba el reglamento pero yo lo acoto más le pongo según sea el caso las cuales deberán tener en consideración adecuado balance entre las funciones de docencia administración investigación y transferencia tecnológica así como el uso responsable de los recursos públicos en relación con las remuneraciones percibidas por esta actividad de declaraciones de posibles conflictos de interés es decir encauzo la línea que tiene que tener el reglamento para ponderar adecuadamente el equilibrio que todos buscamos gracias presidente diputada Laura ok perdón Laura diputada Laura diputada Laura diputada ok señor presidente el Estado siempre va a estar en desventaja respecto de privados porque no trabaja con su propio dinero sino que trabaja con el dinero de los demás y eso significa que tiene que ser especialmente meticuloso si un privado pierde dinero pierde su propio dinero si el Estado pierde dinero pierde mi dinero entonces hay un punto hay un punto sigue siendo plata fiscal y siguen siendo parte del Estado entonces aquí hay un punto lo mismo que Codelco pero todos vamos a tener que pagar sus deudas bueno el punto es el punto es señor presidente que si cada convenio por más de 30 millones de pesos tiene que pasar por la Contraloría bueno ahora son ya lo están viendo más chicos por el tema del fraccionamiento ya pero si cada convenio tiene que pasar por la Contraloría para ser aprobado y aquí estamos hablando de recursos que también son importantes entonces y sabemos que por no haber hecho los controles específicos en el caso convenio se produjeron una serie de irregularidades que ahora nos tienen que tienen bien complicado si permítame 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 completar entonces y no estoy poniendo en duda la Contraloría interna de acuerdo lo que estoy diciendo es que a partir de cierto monto de recursos fiscales comprometidos pues son recursos fiscales es la Contraloría General de la República la que tiene que tener el control no es esto la compra de una corchetera cuando se abre una empresa de transferencia tecnológica no es un viaje de comisión de servicio no es una no es un el pintar una aula nuevamente estamos hablando de recursos que solamente solamente desde el punto de vista de lo que es por ejemplo la participación de un académico en horas hombre en horas hombre en una empresa de transferencia tecnológica puede llegar a sumar muchas decenas de millones de pesos de transferencia también de recursos públicos a través de esas obras hombre para que hablar de lo que es la transferencia de tecnología para que hablar de lo que podría ser incluso transferencia de capital entonces me parece que plantear que las resoluciones sean fundadas que sean informadas a la a la a la superintendencia de educación superior y sean tomadas de razón por la Contraloría General de la República es lo menos que podemos que podemos solicitar a la hora de que se produzcan estos contratos entre un ente que es fiscal y entes privados muchísimas gracias presidente diputada ahora muy bien gracias presidente bueno lo que nosotros acabamos o sea no yo no lo que se aprobó recientemente estamos hablando de que aquí funcionarios públicos pueden emprender con recursos públicos sin arriesgar nada de su patrimonio pero que arriesgan recursos públicos de todos los chilenos en segundo lugar si quiebra la empresa nos va mal estamos jugando a emprender lo hicimos pésimo utilizamos recursos públicos no importa sigo con pega sigo con el sueldo en la universidad por lo tanto ya tenemos ese panorama y en tercer lugar ahora queremos quitarle de Contraloría toma de razón me gustaría pedirle al ejecutivo su apreciación no vamos a volver al debate anterior solo de este tema de quitarla toma de razón de Contraloría gracias Molina bueno en general acá a diferencia de las fundaciones y de otras cosas donde se le entrega plata a una organización a un movimiento a lo que sea en este caso justamente la relación público-privada está basada en que el valor agregado a la universidad es la generación de conocimiento y el que pone la plata para aplicar la tecnología es la empresa privada no hacen nunca la universidad la universidad no tiene plata para eso entonces en ese contexto es que yo pienso de que yo estoy de acuerdo en que ojalá todo pase por la Contraloría que todo usted absolutamente pero es que el problema es cómo se gesta habría que hacer un cambio harto más profundo para que esto pudiera ser realidad en un plazo razonable porque la toma de razón y la aprobación de la Contraloría en este tipo de cosas es súper súper lenta entonces a mí eso es lo que me preocupa porque no veo cuál es el riesgo para los bienes de todos los chilenos que están y que administra el Estado en este tipo de relación porque no es una relación donde la universidad pone capital la universidad pone su su know-how y eso creo yo que no sé en qué medida será tan fundamental que pase por la Contraloría no soy abogada no soy economista a lo mejor estoy equivocada yo solamente me guié por lo que escuché del vicerector de investigación de una universidad que dijo específicamente de que esto había que trabajarlo en un contexto de la menor burocracia posible y yo les creo porque esa gente está ahí todos los días y enfrentándose a las trabas burocráticas yo te voy a ofrecerle les pido yo antes de no son gente mala de darle la por favor les pido que no echen el diálogo antes de darle la palabra a la ministra yo quiero hacer una consulta para que también si me la pueden responder yo en general lo que veo de la diferencia de la indicación que ha planteado el diputado Keisel respecto a la original del ejecutivo digamos del artículo es que ustedes la prohibición dice establecida en el inciso sexto del artículo cuarto de la ley 19.886 de bases de contratos administrativos no será aplicable pero al final ustedes agregan igual que estos contratos aún sacando ese artículo deberán aprobarse por resolución fundada y deberán ser puestos en conocimiento de la superintendencia de educación superior y tomadas de razón por la Contraloría General de la República entonces lo que quiero entender bien si vamos a tomar de razón de la Contraloría cuál es cuál es la la diferencia fundamental que se genera para entender bien el punto porque ya que vaya de tomar razón de la Contraloría y por eso lo estoy preguntando va a haber no sólo una una revisión de forma digamos de parte de la Contraloría en la toma de razón se va bastante más al fondo también no sólo en la forma entonces esa es la duda que me queda cuál cuál es el efecto práctico que produce en su artículo original de este proyecto retirar ese artículo por qué genera tanto ruido digamos ya a ver este artículo cumple una función equivalente al del artículo anterior pero ahora el sujeto no es el investigador sino que es la universidad y por lo tanto levanta ciertas restricciones que hoy día existen para que las universidades puedan contratar con estas empresas que crean empresas de base científica tecnológica asociadas a la gestión de ese conocimiento con todas las restricciones que ya hemos conversado entonces se levanta esa restricción ahora en el entendido de que y creo que es compartido en el fondo por todos que estamos levantando restricciones que hoy día existen yo no quiero esconder esa parte del asunto lo que estamos haciendo efectivamente liberar ciertas restricciones que hoy día impiden que la transferencia ocurra como ocurre en gran parte de los países del mundo que es lo que uno ve cuando sale de Chile ¿verdad? en el entendido de eso nuestra propuesta original consideraba esta información a la superintendencia y el control de contraloría ahora es cierto que eso genera una diferencia entre las universidades estatales y las universidades privadas como bien dice la diputada Molina y eso genera una burocracia extra ahora también es cierto y creo que es importante tenerlo a la vista a la hora del debate que una parte muy importante si es que no no me atrevo a dar un porcentaje pero yo diría que es por sobre el 90% de la generación de conocimiento que se hace en las universidades públicas y privadas se hace con financiamiento público eso es un hecho de la causa hoy día la gran mayoría del I más D que se genera en las universidades viene de financiamiento público independiente del color porque efectivamente a la hora de transferir recursos para efectos de investigación recursos del Estado no se hace diferenciación entre las universidades privadas y las públicas donde si se hace diferencia es en la forma en como esos recursos se rinden y cuáles son los controles que existen donde efectivamente existe un nivel de control mayor respecto de las universidades del Estado porque están sujetos a contraloría y a estas restricciones esas son las que estamos levantando y por eso nosotros incorporábamos este toma de razón por parte de contraloría que en caso de aprobarse con toma de razón deja a las universidades del Estado y a las universidades privadas en distinto rango y con un mayor control en las del Estado efectivamente y ahí la diputada tiene la razón en que se genera una disparidad en ese sentido yo sí quiero decir que la forma en como lo planteamos fue en parte por lo que ha sido la discusión en esta mesa que estamos siendo innovadores ¿verdad? y en el ser innovadores fuimos un poco más conservadores que lo que está proponiendo la diputada en su indicación diputado Bocaixa muchas gracias presidente yo me concentré en el tema de la contraloría pero la verdad es que mi indicación también recorta mucho el texto del ejecutivo y lo hace por las siguientes razones permítanme leer lo que me redactó mi asesor legislativo que lo ha hecho de manera maravillosa y yo creo no poder concentrarlo mejor dice entonces por otro lado se observa una confusión conceptual en el artículo 10 del proyecto de ley dado que propone la inaplicabilidad de la prohibición establecida en el inciso 6 del artículo 4 de la ley 19.886 ley de base sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicio ya que señala entre los requisitos para contratar con la administración del estado ningún órgano de la administración del estado y las empresas y corporaciones del estado en que éste tenga participación podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicio con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descrito en la letra b del artículo 54 de la ley 18.575 ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del estado ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representan el 10% o más del capital ni con los gerentes administradores representadores representantes disculpen o directores de cualquiera de las sociedades antedichas en efecto este artículo regula la adquisición de bienes y servicios por la administración del estado cosa diferente a la provisión de esto que es el objeto de la norma que se quiere inaplicar es decir hay una confusión conceptual en la misma norma en el artículo 10 es por eso que nosotros estamos retirando estamos recortando el texto general se está confundiendo ahí el objeto de la norma que se está inaplicando y bueno y dejamos el tema de la contraloría las razones ya las las formulamos creemos que reducimos de esta manera o sea que le permitimos entonces a las a las instituciones de su educación superior participar en empresas a base científica tecnológica pero con los controles que corresponde y no necesariamente metiéndonos en esta problemática muchísimas gracias diputada Molina los argumentos que di los sigo manteniendo pero voy a retirar la indicación porque creo que creo que vamos a quedar en desventaja las universidades públicas pero a la vez por otro lado yo creo que va a haber que hacer algún tipo de negociación para que este tipo de proyectos que no son para la universidad con fines de lucro ni entrega de capital pudieran tener un trámite más rápido en la Contraloría pero voy a retirar mi indicación diputado Kaiser no ninguna indecente le propongo que le pongamos un límite de tiempo a la toma de razón de Contraloría si si podemos en un plazo de 90 días como si no bueno siempre y cuando lo hay que tener control muy bien está retirada entonces su indicación secretaria retire la indicación le agradezco la generosidad diputado Kaiser que quiere poner el límite ojalá se pueda sí bueno vamos a someter a votación entonces la indicación del diputado Kaiser por las razones ya después estás a favor señora secretaria diputada Lávera diputado Ola Comersino diputada Ola Comersino va a votar abstención diputada Molina voy a votar a favor diputada diputada Olivera a favor diputado Ola Comersino a favor diputado Ramírez del diputado Kaiser diputada 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 de ello abstención secretaria gracias presiente abstención por la afirmativa cinco votos uno en contra tres abstenciones aprobado presiente presidente diputado 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 informante diputado informante ¿Hay alguien que se quiera...? 5-1-3 No, mira, la diputada... No, mira, la diputada Erika Olivera está interesada. ¿Tiene alguien o un inconveniente? ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, la diputada Erika Olivera es la informante. Perfecto, ¿no? Y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.